ok amigos en el tablero no jala la gasolina si se ve que este baja en todo pero este no vamos a abrirlo y ahorita vemos que su apresa nos llevamos a ver si se ve que kilometraje tiene porque no se ve nada pero la motita se siente muy muy bien entonces vamos a ver que tiene acá adentro y que les muestro ok amigos ya quitamos estos tornillitos pero vamos a bajar el faro porque creo que si no no va a poder salir nada más quitamos estos tornillitos no se si sean los tornillos originales pero es una es una llave pues no muy común de estrella no se que medida sea pero ahí está y vamos a quitar el otro y vamos a quitar el otro y vamos a quitar el otro ahí está ya uno ahí trae un buje este lado seguramente también ahí está el buje aquí está y vamos a ponerlos por acá y ahora sí miren ya salió hacia allá suéltelo 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 oh no se cae porque acá abajo tiene otro tornillo el que mide la altura aquí le pusieron cositas porque les digo que se les tronó se les cayó pero bueno algo falla vamos a comprarle un conector esto pues después lo que quiero ver ahorita es el tablerito ahí está chicote no sé cómo se quita pero ahorita lo vamos a descubrir vamos a quitar ahorita les muestro amigos ok amigos pues miren ya cómo quedó esto tuvimos que quitar la base del velocímetro aquí va este soporte ya se quitan dos tornillitos del lado derecho e izquierdo viéndola de frente cae este y aquí tenemos que quitar este tornillito de cruz y miren aquí están los tornillos donde caen y abajo de la tuerquita este ya lo habían como que reparado creo eh quemado vamos a abrirlo a ver seguramente aquí llevo otro tornillo ah no ah si aquí llevo otro vamos a quitarlo ay ni acá llevo otro vamos a quitarlos a ver a ver no está todo tronado no está todo tronado no si está tronado ahí pero me voy pegando no hay que quitar este y este vamos a despedorrarlo una vez que está roto yo creo que si podemos repararlo vamos a quitar estos y ahorita les muestro para no no dejarlos ahí ya ok amigos pues ya lo desarmamos es un pedo eh pero bueno ya está esto es lo que está como que flojo vamos a quitar un desarmador a ver si podemos quitarlo o desarmar no sé miren ahí se ve el kilometraje vamos a ver Hijo, no manches, si es mucho, ¿eh? 52 mil, o quién sabe si este correcto. No, 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 es que está roto, es que está roto, miren, entonces ahí está todo el relajo, vamos a acambiarle un poquito, entonces ahí se puede, pero este es el que hay que acomodarlo, pero dice 52 mil, entonces ya tiene algo, 52 mil, 800, 800, sí, o sea, más de 50 mil ya es alto, 18, sí, sí, no, ya, vamos a ver si puedo ahorita ponerlo bien, ahorita les muestro. Ok, amigos, pues ya quitamos las partes que lo cubrían, que no deja ver el velocímetro, ay, ya le voy, miren, este es el kilometraje que tiene, 52 mil, 818, sí, es bastante, sí, es muchísimo, pero el motor se mueve muy bien, ya después se los voy a mostrar, pero, no sé si, ahora sí se puede manipular, miren, sí se puede, pero bueno, tenía esos 52 mil, 818, vamos a dejarlo así, y ya, posteriormente a ver si podemos, pues, comprar uno, o a ver qué se hace, pero bueno, vamos a ponerlo ahí, vamos a cambiarle los foquitos, así, ok, medio alumbra y el tablerito, y ya después les muestro. Muy bien, amigos, pues miren como queda aquí el velocímetro, ay, le dejé un 42, digo, después se lo voy a poner bien, o le voy a comprar otro nuevo, ya lo modificamos, pero miren, así quedó, entonces ya, digo, ya esto ya no sirvió, ya no jaló, y ya no sirve el cuenta kilómetros, pero después revisamos el chicote del velocímetro, a ver, si es por ahí el problema, pero bueno, ya quedó. ¡Suscríbete al canal!